FIL DE BOLSILLO Hola a todos, bienvenidos a FIL DE BOLSILLO, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy les voy a recomendar la deseada de la escritora Manís Condé, nacida en el archipiélago de las Antillas, Guadalupe, ubicado en el mar Caribe y hasta la fecha territorio francés de ultramar. Por lo tanto, el idioma original de esta novela es el francés y narra la historia de tres mujeres de la misma familia, pero de distintas generaciones, cada una de las cuales intenta sobrevivir a todas aquellas dificultades que implica el ser mujer afrodescendiente y caribeña en tres diferentes países, Guadalupe, Francia y Estados Unidos. Se podrán imaginar las temáticas que aborda la autora en este libro. Desarraigo, pérdida y búsqueda de identidad, violencia, racismo, embarazos no deseados, desintegración familiar. En fin, se sigue la vida de estas tres mujeres, marcadas además por las huellas que cada una va dejando en la vida de las otras. A mí me pareció una obra muy bien desarrollada, reconozco que al principio me costó un poco diferenciar tantos nombres y lugares porque se trata de una trama bastante compleja, es decir, ocurren muchas cosas, aparecen un buen número de personajes y cada una de las protagonistas tiene su propia historia, incluso se desarrolla en diferentes países. Pero es precisamente esta red complicada lo que hace que esta novela de ficción sea muy realista, cruda, pero al mismo tiempo conmovedora y hermosa. Si no han leído a esta escritora deben saber que Maris Condé es una excepcional narradora que obtuvo en 2018 el premio novela alternativo de literatura, entre otros galardones. Y es una reconocida feminista y activista difusora de la historia y la cultura áfrica. Yo les recomiendo La Deseada de Maris Condé, novela traducida por Marta Asunción Alonso y publicada por Editorial Impedible. Soy Elena Castillo, estuvo por mi parte, agradezco su atención y hasta la próxima semana. Saludos.